PERREA PERREA ALGO QUE QUE TIENE QUE TENER PENDIENTE TODO AQUEL QUE SE SUSCRIBA A ESTE CANAL DOMINICAN WORLD ORDEN DW Es que A mi no me importa que sea perreo A mi no me importa que sea balada A mi no me importa que sea merengue A mi no me importa que sea bachata Yo soy fanático De la música No lo llevo a los extremos De decir No reggaetón, no dembow No rap No Estoy abierto a escuchar Cualquier género musical Y disfrutarlo No soy quien Para criticar Un artista Que genera Millones y millones De streaming Cuando yo no genero Ni cinco streaming No puedo ser quien Para criticar Así que aquí disfrutamos Todos los géneros musicales Si ustedes quieren escuchar Un día a Ana Gabriel Póngamela ahí abajo Y reaccionamos a Ana Gabriel Y lloramos como locas Me da cinco minutos Para hacer una pendejada Ay Hace pinche cabrón Diablo, a esto es a lo que yo me refería Póngame a escuchar gente nueva y psicópata Salió a matar La doñita Juro venganza y castigo Diablo, que es Salió a matar La doñita Juro venganza y castigo Por una pinche güerita Que le ha robado el marido Claro mi doña Que se lo van a robar Porque si usted se pone a buscar menores El menor va a buscar una menor también Por una pinche güerita Que le ha robado el marido Sacó el cañón La chamorra Oye Le apunta al pecho Al compa ¿De dónde el pana? ¿De dónde el pana es? Del camancola ¿De dónde es este pana? Coño, espérate La doñita Fue un gancho Que le metió la doña Ay, pero fue un gancho Y cayó el pana Se quedó sin el pito Y sin la flauta Aunque la menor estaba madura Que la doña Gritando Punta al pecho Al compadre Le come el morro A la morra Gritando Chinga tu madre Chinga tu madre Si tú querías que va Chinga tu madre Se pide un par De tequilas Tira del pelo A la güera Que si te chulas Me enchinas Diablo Pero que este tema Está duro Que aquí la perra Perrea Perrea Aquí la perra Perrea No el pana El pana creía Que era el más perro Le salió un gancho Fue Perrea Perrea Si tú eres perra Perrea Perrea Para que todo mundo Te vea Que aquí la perra Perrea 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 Si tú eres perra Perrea 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 Wey Subo hacer el cambio El que mezcló Este tema Lo supo hacer Que aquí la perra Perrea Cuba no deja De sorprenderme Guaga de sorprenderme Perrea 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 y a patadas los sacaron y yo borracho de farra con los pinches machingones cantando a coro en la barra viva México cabrones viva México cabrones descanse en paz Leti ve, vamos a reaccionar un tema de Leti esa frase de viva México cabrones me acordó al loco vamos a buscar un tema del loco que eso es lo que sigue ahora yo me iba hace como media hora y mira como estoy aquí todavía viva México cabrones se piden otros tequilas brinda la doña y la abuela que si te enchulas me enchila que aquí la perra perrea si tu eres perra perrea perrea pa que este punto te vea que aquí la perra perrea perrea si tu eres perra perrea perrea pa que este punto te vea que aquí la perra perrea Pongan ahí en los comentarios El tema de Letty Que quieren que resonemos Por hoy Vamos con lo sufrido Digo ahí es cromo Y nada T-W-O Aquí las perras perrean Está duro el tema Oye Y el pana Se quedó sin la vieja Sin la menor Sin trabajo Sin cuarto Sin nada Aunque les valga madre Váyanse todos a la chinga Aunque le valga madre Chinguense a su madre No 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 ¡Gracias!